¿Qué tal? Esto es La Pera Limonera, el programa de cocina en el que siempre intentamos sorprendernos, de alguna manera u otra. Y hoy vamos a hacer un especial, Marinados y Curados. Efectivamente, qué título más encandilador. Sí, sí, sí. Mira, yo pondría una tienda que se llamaría Marinados and Curados. Pues triunfarías seguro. Yo creo que sí. Porque con las dos recetas de hoy, bienvenidos a La Pera Limonera, vamos a triunfar. Es muy bonito y muy sencillo hacer tus propios marinados y tus propios curados con estas manitas. Bueno, haremos primero un salmón marinado con cebolla caramelizada. Ahí es nada. Ojito cómo está esta receta. Lo sencilla que es y lo buena que está. Y luego, bueno, no desmerece tampoco un hojaldre de jamón de pato curado. Sí, pero curado por nosotros mismos. Vamos a aprender a hacer jamón de pato a partir de un magre de pato fresco. Mola mucho y de verdad que no es nada, nada, nada complicado. Pues eso, muy original y además con la satisfacción personal de haberlo hecho tú en todas sus fases. Completamente. Pues venga, vamos con ese salmón y con todos los ingredientes que lleva. Vamos con ello. Veníos para aquí porque vamos a ver esa hermosura del lomo de salmón. Vamos a quedarnos además con el centro, con la parte más carnosa y lo que es el alda que se llama, la parte de la lomera, la ventresca. La guardaremos para hacer a la planchita y cenárnosla esta noche. Por otra parte tenemos zumo de dos limones, zumo de dos naranjas, un buen chorrito de salsa de soja, diente de ajo, taco de jengibre, dos cucharadas soperas de azúcar de caña integral para marinar el salmón y luego vamos a hacer la cebolla caramelizada, muy sencillo, tres cebollas de guisar, de las que tienen un sabor potente, con 100 gramos de mantequilla, una cucharada sopera de azúcar de caña integral, abundante pimienta negra y después para rematar pondremos unas cuantas hierbecitas, sésamo y a triunfar. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Hoy especial técnicas de conservación, también así un poco título general y hoy hay un programa muy interesante. La verdad es que sí, va a estar muy chulo. Todos lo son, pero hay algunos que tienen además su plus o su valor añadido. Yo creo que está molado. Que se lleva mucho esto. Mira, lo primero que vamos a hacer, vamos a separar por aquí lo que decíamos, la parte más finita. Alda, ¿no? Sí, eso, eso. Bueno, sería la parte de la ventresca sobre todo, pero esta parte, que hay mucha gente que por la grasa igual no le gusta tanto a mí, la haces a la plancha un poquito de sal, me parece exquisita. Y nos quedamos con la parte más carnosa. Por aquí tenemos bastante espina. Entonces pasamos el cuchillo a contrapelo, mejor dicho a contraespina. Pensaba que lo estabas acariciando. No, pues hombre, sí, procuro tratarlo con mimo y desde luego hay que hacerlo así, pero lo que hacemos es pasarla a contrapelo. Y entonces, con estas pinzas planas, maravillosas, recomendamos su adquisición a todo el que le guste el pescado porque te ahorras muchas espinas y mucho trabajito. Lo que hacemos es retirar toda esa fila de espinas sin dejar ninguna. Y nadie diría que debajo de esa capa, ¿verdad?, de la grasita del salmón, te van a salir esos pedazos de espinas. Sí, 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 son bastante hermosas. Que te digo una cosa, es mejor que la espina sea grande como esa, a que no que sea traicionera y pequeñita, que esas son las que son más peligrosas. Así que retiramos, nos aseguramos de que no queda ninguna, y esto es muy importante, una vez que hemos terminado de limpiarlas, a ver, queda aquí por alguna, alguna por aquí, sí. Una vez que hemos terminado de limpiarlas, recogemos rápidamente, porque si no, alguna nos puede ir a parar de nuevo, a su lugar de origen. Ya lo tenemos, perfecto. Ahora, forma de limpiada. Nos quedamos por aquí y lo que hacemos es cortar por esta parte. Llegamos a la piel, tiene una piel bastante reciente el salmón, así que a partir de aquí, se extrae perfectamente la piel. Fíjate, se queda perfecto. Que corte más limpio. Sí, es que la piel del salmón te puedes hacer un abrigo perfectamente con ella. Un neopreno, vamos. Sí, 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 es verdad. Neopreno natural. Bueno, el salmóncito, de hecho, pues mira por las aguas que va, más fresquitas y oye, tan ricamente. Muy bien, retiramos. En la pescadería no hemos dicho ni siquiera que nos lo desescamen, porque en esta ocasión la piel no la aprovechamos. Vale. Muy bien, y por otra parte vamos a cortar en dádicos. Fijaos, fijaos, cogemos el salmón, esta maravilla de parte, que te podrías hacer un sashimi perfectamente ahora. Sí, oye, le echas un teriyaki aquí y ya está. Ahí está. Estupendo. Cortamos en daditos más o menos del mismo tamaño. Ahí está. Perfecto para que el cocinado sea uniforme. Y por aquí lo mismo. Vale. Es un poquito más fino, pero bueno, lo hacemos un poco más grande y apañado. Muy bien, y este es el salmón que vamos a cocinar. Ahí lo tenemos todo, nos lo llevamos al platico y aquí lo dejamos. Muy bien, esto sería el marinado. Para diferenciarlo un poquito, el marinado sería sumergir en un líquido. Eso, vamos a hacer didáctica. ¿En qué lo diferenciamos del curado? El curado, por ejemplo, sería enterrar en sal. ¿Vale? Exacto, que puede ser sal con azúcar, como veremos, o con especias, pero la sal es el principal protagonista de un curado y el marinado, en cambio, es un medio líquido. ¿Vale? Al final son todo técnicas de conservación que nos llevan al mismo sitio, que antes se usaban para conservar, que no había frigoríficos y hoy se usan más que para conservar, para dar un sabor diferente a los alimentos. Para potenciarlo en muchos casos. Eso es. En fin. Así es, muy bien. Masajito. Yo soy muy fan de los marinados y de los curados. Pero si te fijas, hay veces que usamos mal el término, porque decimos salmón marinado, que en realidad es salmón curado, lo que hacemos en casa muchas veces es curar. Nosotros lo decimos aquí mucho, que curamos el salmón porque lo enterramos en sal, no lo marinamos. Es diferente. Que también lo hemos hecho en la pera limonera. Sí, sí, el salmón curado somos muy fans, pero hoy sí que lo vamos a marinar, de verdad. Muy bien. Masajito al limón, masajito a la naranja. Buenas naranjas y buenos limones. Exacto. Y aquí es donde lo vamos a marinar. Si te fijas, recuerda un poco al ceviche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, a mí es que en general las marinadas, como llevan siempre ese componente, o bien de vinagre, o bien de limón, o de naranja, ¿verdad? Así es, efectivamente, para cocinar un poquito donde vaya. Ácidos cítricos, sí, sí. Efectivamente, pues recuerda un poquito al ceviche, solo que aquí el tiempo va a ser un poquito más largo. Vamos a sacar el zumo, sin exprimir demasiado, como siempre decimos. Vale, venga. Y echamos esa gloriosa mezcla de zumo de naranja y zumo de limón sobre el salmón, que esto va a ser lo que cocine. Además, agregamos salsa de soja, un buen chorretón de salsa de soja, toque saladito. Y un poquito oriental. Sí, un poquito de azúcar de caña integral, con esto es suficiente para el salmón que hemos puesto. Damos unas vueltecitas para que empiece a cocinarse. Muy bien, la verdad es que es casi automático entrar y ya empezar a cambiar el tono. Yo no sé si se aprecia que el rosado se va apagando un poquito. Mira que lo vais a ver muy bien. Desde luego, sí. Vale, que el tono va cambiando un poco. Esto ya que se está cocinando. Y los aromas, de verdad. Yo me he acercado porque como me gustan mucho, con la tontería de ver el color, pues... Muy importante. Disfruto de los aromas. Fundamental, ¿eh? Hay veces que recuerdas más los platos por los aromas que por cómo saben, es verdad. Y está lleno de recuerdos, de recuerdos la vida, de perfumes. Ahí. Purecito de ajo, de medio ajo, que es un pedazo de ajo tremendo. Muy bien. Así. Y por aquí... Ah, mira, un poquito de jengibre también, claro. Claro que sí. Marinamos con un poquito de ajo y un poquito de jengibre, ese maridaje que nos encanta de siempre. Muy bien. ¡Oh, qué perfume saca! Sí. Ya lo creo. Muy bien. Rayamos también y se lo ponemos. ¿Has probado este tipo de salmón alguna vez? ¿Este salmón así marinado? No. El curado sí, pero el marinado no. Te va a sorprender, Aitana. Sí. Es una pasada. Todo el mundo que lo prueba al principio le da un poco de cosa. Que no, que no, que no. A mi cosa no, al revés. A ti el ceviche te gusta mucho. Claro. Claro. Y es verdad. Y en general los marinados, los curados, los escabechados, quiero decir que al revés, es algo que a mí personalmente me atrae. Vale, pues a este te va a encantar. O sea, que no hay ningún problema. Coge un sabor con los cítricos espectacular. Seguro que es un éxito. Muy bien. Meneamos muy bien para que se disuelva un poquito, para que se reparta el jengibre y el ajo. Y esto ya es un medio de cocción maravilloso. Aunque no haya calor, esto se está cocinando. Sí, sí, esto ya está cocinándose. Efectivamente. Así que lo meteremos a la nevera y lo vamos a dejar el tiempo. Bueno, pues hay gente que se podría comer como un ceviche, tenerlo cinco minutitos y comértelo. Pero ya no sería lo mismo, casi no sería marinado, sería más un ceviche. Lo vamos a dejar 12 horas. Vale. Si tenéis aprehensión al pescado crudo con esa textura, podéis dejarlo hasta 48 horas y se cocinará mucho, para mi gusto, en exceso. Vale. Yo creo que 12 horitas. O sea que bueno, con 12 es suficiente, ¿no? Suficiente, exacto. Muy bien. Perfecto. Seguimos adelante con ese pedazo de cebolla. Ahí está. Claro que es que la cebolla va caramelizada, amigos. Claro que sí. Aquí. Mira, vamos a ponerlo por aquí. Lleva lo suyo. Y aquí sí que es importante. Como tenemos 12 horas por delante. Imagínate. La paciencia. Para pochar bien la cebolla, anda que no se nota. Cuando has andado con prisas y le has subido el fuego más de la cuenta, a cuando lo haces con calma. Entonces, con calma lo vamos a hacer. Fíjate, si tenemos 12 horas. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta. ¿El origen de este plato, de esta receta, es nórdica o es española? Pues es. El origen español. Pues es, mira, otro de los platos que solíamos hacer con variaciones, ¿no? En la Matilde, en un restaurante donde estuve que te he hablado mucho de él. Sí, sí, sí. En el que estuve trabajando tantísimos años y el que guardó un gran recuerdo con toda la familia Puyuelo, que son grandes amigos, pues era uno de los platos clásicos que se hacían. Y la verdad es que era un plato clásico. No se le ponía jengibre, por ejemplo. Bueno, claro, que luego ya le has ido poniendo ya los toques así más asiáticos, ¿no? Pero bueno. Pues porque el jengibre, es que a lo tonto de eso hace que ya 12, 13 añitos. Entonces, claro, el jengibre no era tan habitual como lo es ahora. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, pues le he ido añadiendo ingredientes, por supuesto. Para hacer la cebolla en juliana, paciencia, cuchillo muy afilado, porque entonces vamos a llorar seguro si no está el cuchillo muy afilado y con paciencia. Tenemos 12 horas por delante, lo hemos dicho. O sea que más vale cortarlo finito, finito, finito. Pues eso, con tranquilidad. Claro que sí. Y con las tres cebollas, que parece que abultan mucho, bueno, abultan mucho. Abultan, abultan. Pues luego, es que la cebolla es toda agua. Entonces... Eso es verdad. Se va a quedar en nada. Va menguando. Sí. Y lo dicho, más vale fuego lento y tenerla, pues incluso dos horitas a un tres, una cosa así, dando vueltas de vez en cuando, que ponerla con prisas y que se dore antes de tiempo. No, porque queremos que quede muy tiernecita. La mantequilla en este caso, que si os habéis fijado, lo hemos puesto con mantequilla, le va a dar una textura muy especial, va a estar mucho más rica con mantequilla. Aunque si queremos, podemos darle un toque extra con aceite. Se hidrata un poquito y perfecto. Perfecto, muy bien. Ayudamos a sudar con la sal. Vale. Damos unas vueltecitas si quieres para repartir. Y lo que vamos a hacer es dejarla, pues lo he dicho, tres horitas a un fuego muy suave, muy suave, con la tapa semitapada, que respira un poquito. Pues venga, le doy un viaje. Eso es, un poco de paciencia. Solo nos falta eso. Cuando la cebolla esté, volveremos para poner el azúcar y caramelizar, que ese es el punto justo. Qué espectáculo. Esto sí que es un pochado en condiciones, claro, con el toque de la mantequilla, que se nota. Pero más pochado no puede estar. No, imposible. Imposible, de verdad. Más blanco, imposible. Así que lo que ahora hacemos es subir el fuego, poner una cucharada sopera de azúcar de caña integral y esta cucharada sopera de azúcar, más el propio azúcar que lleva la cebollita, que es bastante, por eso la cebolla tiene un toque dulce, se va a convertir con el fuego alto en caramelo. Así que ahí sí que tenemos que estar removiendo constantemente. Perfecto. Muy bien, si os venís por aquí mientras tanto... Sí, es una labor que a mí esta me encanta, ¿eh? Hombre, hace mucha muñecita, ¿eh? Sí, claro. Está muy bien. Por aquí tenemos el salmón. Fijaos qué pasada. Ya ha cambiado completamente de color y cuanto más tiempo lo tienes, más cambia de color. Vamos a ver el interior. Ahora está más anaranjado, ¿verdad? Y menos rosado. Es que el interior está ligeramente crudo, ligeramente, ¿eh? Porque se ha cocinado bastante, que 12 horas son suficientes para cocinar. Y lo que vamos a hacer ahora es darle un toque muy chulo. Vamos a coger el salmóncito y lo vamos a embellecer un poco. Lo vamos a coger... Mirad el lado más feo que haya, que tenemos dos, y si no, con los dos cogemos por un lado sésamo por un lado, sésamo por otro. Y lo dejamos tal casi. Muy japonés, ¿vale? Vamos a hacer eso con todos los taquitos y cuando esté la cebolla caramelizada, emplatamos. Vale, yo te daré el aviso. Ya tenemos la cebolla caramelizada y la escurrimos porque no queremos la grasa que suelta. Nos quedamos solo con la cebolla. Muy buen apunte. Muy bien, perfecto. Fíjate. Y a ver, a ver, a ver. Qué maravilla. Qué textura se ha quedado, ¿eh? Pues sí, ya que te pones el día que te pones a hacer, te haces una buena tacada y te la guardas en la neverita. Y luego para bocadillos, por ejemplo, puede ser algo maravilloso también. Esto te remonta cualquier... La pechuga más seca del mundo mundial te la remonta, vamos. Así es, efectivamente, sirve para eso, para dar un toquecito bien jugoso, en este caso, al salmón. Vamos a poner por aquí nuestro salmón. Oye, lo del color sí que es verdad que ha cambiado totalmente, ¿eh? Claro, claro. Se ha quedado así con una tonalidad más anaranjada. Sí, más parda, como si lo hubiésemos pasado por la plancha en definitiva. Sí, sí. Lo que hemos hecho es una plancha a base de cítricos, no es otra cosa. Muy bien, y por otra parte, vamos con los acompañamientos. A ver. Qué sorpresa que siempre que ponemos salmón... No me digas, Eneldo, llámame revolucionaria, ¿eh? Pero fíjate... Oye, es que no puedo evitarlo, ¿eh? Oye, no, pero hay cosas clásicas que funcionan, porque vamos a renunciar a ellas, ¿eh? Es como ponerle sal a la comida, pues ponerle Eneldo al salmón, esto es así. Sí, sí, sí. Muy bien. El toquecito verde en los emplatados de Daniel y Danzo, ¿qué sería la vida sin ellos? Soy muy recurrente, sí, es cierto, pero es que le dan la vidilla, claro que sí. Muy bien, cortamos también unos aricos de cebolleta, en este caso fresca, la tenemos abajo caramelizada, no puede estar más cocinada, bueno, pues aquí se la vamos a poner también fresquita. Entonces ponemos estos aros, que además son bien chulos, y le dan un toquecito crujiente y fresco. No, y una cosa, me estoy fijando que el emplatado, además, es muy de restaurante de caché. Exactamente. Es como se usa también las cositas aquí, ¿eh? Así bien elegantes. Pues fíjate, con unos aros de cebolleta y unos brotecitos de Eneldo. El caminito de la cebolla caramelizada y los tacos así bien cortados con el toque del comino, oye. El coste de este plato es mínimo, ¿eh? De verdad, es ridículo. Es un plato, pues que sí, que puede parecer que es de alta cocina, pero ya habéis visto que el coste es mínimo. Bueno, esta ramita te ha quedado casi de pie y todo, es que es una cosa de verdad. Venga, ahí. Muy bien, por último, un poquito de aceite de oliva virgen extra, precisamente para dar ese brillo que le falta al salmón. Se lo damos por acá, tacata, tacata. Ahí lo tenemos. Un poquito de sal en escamas, eso sí. Venga, ahí. Ahí está, el toquecito de sal en escamas y ahora sí que sí. Oye, ya tenemos nuestra primera parte de este especial técnicas de conservación. Tenemos en concreto un salmón maridado con cebolla caramelizada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.